Y estos son los 5 dormitorios de idols más lujosos y los grupos que habitan. 1. BTS en Hanam The Hill. El dormitorio de BTS se encuentra en Jongsal, Seoul, dentro de Hanam The Hill. Uno de los complejos de apartamentos más caros en Corea. Está ubicado en el corazón de Seoul y controla estrictamente el acceso para mayor seguridad. Muchas de las celebridades más famosas de Corea y empresarios adinerados como Psy, Anseung Ki, Lee Seung Chul, Han Kyu Yu, Cho Ja Hyuk, Park Hyun Sik, el expresidente de Dongsan Group, el director de Dongsan Heavy Industries and Construction y vicepresidente de Kyu Yumu Tire, también viven en un complejo de apartamentos. Se sabe que BTS vive en el apartamento bajo un contrato mensual que cuesta entre $14,000 a $18,000 por mes. El complejo de apartamentos está equipado con un campo de golf con pantalla, piscina, gimnasio, sauna, cafetería, sala de estudio y casa de huéspedes. También hay varias obras de arte en exhibición en todo el centro comunitario de apartamentos. En pocas palabras, el apartamento es digno de un rey y los miembros de BTS son reyes de verdad. Si bien los miembros han comenzado a diversificarse y conseguir sus propios departamentos, aún frecuentan su dormitorio. Incluso filmaron sus episodios de Room BTS en el 2 Twice. El dormitorio de Twice es un apartamento duplex lo suficientemente espacioso para los 9 miembros. El dormitorio ha sido revelado a través de transmisiones en vivo de Twice. En lugar de salir a arreglarse el cabello y el maquillaje, lo hacen todo convenientemente en el piso del sótano. Los miembros de Twice comparten 5 habitaciones con 2 a 3 personas por habitación y hay un total de 6 baños. 3 Blackpink no solo tienen una amplia sala de estar. Todos los integrantes de Blackpink tienen su propia habitación, cada una con un patio. 4 From His Night también tiene un dormitorio considerablemente agradable, que también es un apartamento de estilo duplex. Aunque comparten habitaciones con literas, el apartamento está muy bien amueblado y tiene un aspecto moderno. Incluso tienen una mesa grande suficiente para los 9 miembros y hay un bonito patio donde pueden disfrutar de un momento de relax bajo el sol. 5 Epiphen reveló su dormitorio a través de su reality show y sorprendió a los fans con lo grande que es. La sala de estar mostraba un área grande y abierta, perfecta para que se reunieran 7 miembros. Su baño incluía una bañera y una ducha. Y su cocina era elegante, moderna e incluía una mesa lo suficientemente grande como para que los 7 miembros comieran juntos.